Sigue la guerra en el territorio de Gaza, en lo que está ocurriendo entre Israel y Hamas las últimas horas con algunas novedades en torno a quienes habrían participado en aquel sábado cuando ingresaron al territorio israelí. La crónica con los detalles es de Carlos Marrero. Israel capturó a un miembro de las fuerzas de la élite Nukba de Hamas, además de otro terrorista que participó en la masacre del 7 de octubre. Estaban en una escuela donde algunos miembros de la organización fueron detenidos y durante la cual varios agentes más resultaron muertos. En tanto, los bombardeos mataron a más de 90 palestinos en la franja de Gaza y en un asalto militar hebreo dejó fuera de servicio al único hospital operativo en el norte del territorio. El presidente Isaac Herzog dijo que Israel está listo para aplicar una segunda tregua que permita liberar a más rehenes retenidos por el grupo islamista palestino. Unicef pidió un alto el fuego porque teme que la crisis humanitaria por la falta de alimentos, agua y saneamiento provoque más muertes de chicos palestinos que los bombardeos.